Muy bien, nueve de la mañana con 33 minutos, seguimos en vivo en la mañana de Impulso Ciudad, aquí en FM 90.5. Llegó el momento, Alejandro, de hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte provincial. Exactamente, exactamente. Y para eso estamos en comunicación con el profesor Federico Chapeta, que es subsecretario de Deportes y Recreación de la Provincia de Mendoza. Buen día, ¿cómo le va Federico? Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, acá. Queríamos saber, en principio, que en todos los medios ya salió la inminente inauguración de este estadio gigante que está ahí en la Vía Olímpica, cercana al Estadio Malvinas, y bueno, en principio hablar un poquito de cómo es, de qué se trata, porque va a ser muy tecnológico, y bueno, y cómo terminó construyéndose, porque recordemos que había un presupuesto inicial y después, bueno, se terminó gastando mucho, y a ver cómo sería el mantenimiento, que es lo crucial acá. Sí, es verdad, bueno, este estadio se inaugura el 28 de julio, más que inauguración, es una apertura, no vamos a hacer ni corte de cinta, ni discurso, ni nada protocolar. Hemos decidido abrirlo rápidamente, porque es un estadio que nos ha costado mucho a los mendocinos, como bien decía usted, se empezó en el 2014, en la gestión anterior, quienes prometieron terminarlo durante esa gestión, y como tantas cosas que no terminaron, esta fue una de ellas con un, a ver, con el traslado, una gran responsabilidad a este gobierno, no solamente en terminarlo, sino también en lo presupuestario. Este estadio, en sus comienzos, se presupuestó en 320 millones de pesos, luego pasó a 400 y terminó costando 1.100 millones de pesos, ¿no? 1.100 millones de pesos del proyecto que ellos comenzaron. A esto hay que agregarle aproximadamente 60 millones, que no lo podemos pagar por el momento, que son del equipo de aire y demás, que es lo que nos faltaría, aparte, porque son, es muy complejo, son equipos importados y demás, así que vamos a inaugurarlo, vamos a abrir el estadio sin aire, frío, calor, por el momento, pero todo lo demás está impecable, así que por eso decidimos el 28 hacer un partido de futsal entre Colombia y Argentina, y a rodar, a rodar y a usarlo, porque hemos invertido mucho, todo lo mendocino, no es del gobierno, se debe quedar claro, esta plata no es de todos, ¿no? De la gente de Rivadavia, de la gente de Malargo, de la gente de La Valle, de La Paz. Todos los mendocinos hemos pagado ese estadio carísimo, pero bueno, en aquel momento no lo pudimos revertir cuando el gobierno anterior se embarcó en esta locura, porque, bueno, sabíamos que eso iba a pasar, que era difícil justificar esa gran inversión de más de 1.000 millones de pesos, y después, bueno, sabíamos lo que iba a pasar, justo que es difícil usarlo, mantenerlo, mantenerlo, como bien decía usted, esto calculamos que va a costar aproximadamente 20 millones de pesos, tal vez más, hay que ajustar algunos números al año, bueno, pero largamos, largamos y ya tenemos la responsabilidad de administrarlo y vamos a hacerlo funcionar lo mejor posible. Federico, ¿cómo le va? Iván Bermúdez, lo saluda. Hola Iván, ¿cómo le va? Bien, estaba escuchando lo que planteaba de acuerdo al mantenimiento, lo que cuesta mantenerlo, y va a ser muy importante lo que usted decía, generar todo tipo de eventos que puedan hacer útil este lugar. Me imagino que no van a ser solo eventos deportivos, sino que también pueden haber eventos tipo espectáculos también en ese lugar. Fundamentalmente eso Iván, lamentablemente es un estadio deportivo, pero lamentablemente los que mayor interés se están mostrando, tenemos reuniones permanentes con productoras de todo el país y del resto del país, o sea, desde afuera también, que tenemos que tentarlos o interesarlos en este proyecto para justificar, por supuesto, como decía al principio, pocos de ellos son deportivos, la mayoría son shows, ¿no? Shows artísticos. Y bueno, nosotros trataremos de generar lo deportivo que, para tentarlo también, porque es un estadio hecho para el deporte, pero vamos a tener que usarlo, usarlo para cobrar un alquiler y recuperar parte de los costos de lo que yo decía, de los más de 20 millones de pesos, y si es necesario alquilarlo para shows, por supuesto que lo vamos a hacer. Claro que sí, para que tenga uso y recuperemos ese dinero, parte de ese dinero que mencionaba sobre el mantenimiento. Bien, la otra novedad importante, Federico, tiene que ver con un gran evento deportivo que se viene de la provincia de Mendoza, que es nuevamente la presencia de los Pumas. Sí, tenemos los Pumas, este año vienen los sudafricanos, que se los denomina Springboks, que es un seleccionado, bueno, ustedes saben que este torneo, que es la Championship, es uno de los, tal vez el mejor torneo, fuera de lo que es el Mundial, a nivel raccordístico del mundo, ¿no? Porque están los tres equipos del hemisferio sur más argentina, nos ha costado muchísimo siempre, jugar contra estos tres monstruos, y nos toca, nos toca la primera localidad, el 25 de agosto, acá en el Malvinas Argentina. Vamos a replicar el formato del año pasado, que lo implementamos por primera vez en la provincia, que fue hacer partícipe a los clubes, a los clubes de rugby, de acá, los cuales pueden vender entradas y tienen el privilegio de tener un 60%, se le queda al club de las entradas que ellos venden, que son los 16 clubes afiliados a la Unión de Rugby de Julio, dentro de lo que está Privadavia Rugby, que es un histórico club de ahí del departamento, así que les aconsejo a toda la gente del extra, los privadaviense, que se acerquen al club, porque van a dar el mismo precio que se la compraran por internet, y de paso colaboran con el club del departamento. Así que ese formato anduvo muy bien, el año pasado vendieron 17.000 entradas a los clubes. Imagínense que el estadio, 32.000 personas vinieron, fue récord en asistentes en un partido de rugby, así que este año aspiramos a que los clubes vendan más entradas y les vaya mejor. Pero lo importante es que el 25 de agosto, a las 4 de la tarde, juegan acá, un partidazo, y bueno, los precios son realmente, hemos mantenido los precios muy baratos para lo que es un espectáculo de ese nivel. Hemos ajustado nada más que un 20% con respecto al año anterior, y pasan a, seguramente algunos oyentes se preguntarán qué es barato. Bueno, para un espectáculo de ese nivel, 180 pesos una popular, 300 pesos una descubierta y 480 pesos una cubierta, es realmente un esfuerzo que hemos hecho en la provincia para que todos puedan venir y el tema económico no sea un impedimento. Federico, el año pasado también la modalidad fue que a los abanderados de los colegios y a distintos tipos de, así de privilegiados, entre comillas, porque son gente que se lo ganó, también tenía la entrada gratis en las plateas. Bueno, sí, también, muy buena, muy buena observación porque me olvidé de comunicarlo. Eso ya quedó instalado para nosotros, lo implementamos el año pasado y lo vamos a repetir, por supuesto. Aquellos abanderados, ya les va a llegar la comunicación clara a través de la Dirección General de Escuelas, pero gracias por la oportunidad para difundirlo por esta radio. Abanderados, tanto primario, secundario, de la bandera provincial y nacional, el deporte los invita, como el año pasado, al partido, por supuesto dos entradas por cada uno de ellos, están registrados con nombre a pedido, lo hacemos muy bien, como decimos el año pasado, y es una forma para nosotros, por supuesto, de honrar, homenajear y destacar a aquellos chicos que se esfuerzan, que, bueno, que hacen, por supuesto, el estudio está muy relacionado con el deporte y nosotros prolongamos esos valores permanentemente, el esfuerzo, tanto en el estudio como en el deporte, y bueno, necesitamos reconocerlo y creo que ellos también necesitan un mimo, ¿no? Porque hacen un gran esfuerzo y está muy relacionado, como yo le decía, con el deporte y para nosotros es un honor y un privilegio poder tenerlos acá e invitarlos de nuevo como el año pasado. Federico, para seguir hablando de rugby, hay que decir que se firmó un convenio muy importante entre el gobierno de Mendoza y la Unión de Rugby de Cuyo, por un programa muy interesante que tiene que ver con implementar el rugby como una práctica dentro de las cárceles de Mendoza. Sí, tal cual. Hace un par de días firmamos con el gobernador, en representación de la provincia por supuesto, hay una fundación que se llama Espartanos, esa fundación viene trabajando hace 10 años en Buenos Aires y en 14 provincias, ya lo han replicado en 14 provincias, es un proyecto de dar rugby en las cárceles, a aquellas personas privadas de libertad. ¿Y cómo se va a implementar? ¿Hola? Bueno, creo que hemos perdido la... Bueno, creo que se perdió justo la comunicación, se cortó la comunicación con Federico Chapeta, nos estaba comentando de este nuevo programa que busca bajar la reincidencia delictiva a través del rugby en un convenio que se firmó entre el gobierno de Mendoza y la Unión de Rugby de Cuyo. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Ahí sí, ¿nos escucha Federico? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí está. Se había perdido la comunicación. Bueno, no sé en qué momento se cortó, pero le estaba contando. Sí, 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 nos lo explicaba acerca del convenio. Sí, sí, bueno, este convenio con espartanos, como les decía, es un convenio en el cual acá hay un grupo en Almafuerte que están trabajando hace un tiempo unos voluntarios de clubes de rugby acá de la provincia, con aquellas personas que están ahí con los internos, con los presos, y le han puesto los caciques, ¿no? Bueno, esto viene a fortalecer el convenio, a fortalecer la experiencia de los espartanos con ese grupo, y se va a construir una cancha de rugby grande. Exacto, sí. Entre los dos penales, ¿no? Almafuerte 1 y 2, que se está construyendo, se inaugura pronto, donde van a ampliar el servicio a más pabellones, por el éxito que ha tenido. Espartanos financia esa cancha, que es esta fundación que está trabajando hace tiempo con este rugby en las cárceles, y nosotros aportamos también algunos recursos, por supuesto, y eso requiere también una... vamos a acomodar, bueno, vamos a poner nuestra infraestructura de la provincia para hacer bien la cancha, y también ponemos el personal. El personal, por supuesto, recursos humanos para que eso suceda, además de los voluntarios que son los que lo llevan adelante. Así que nos parece un buen proyecto, ellos muestran muy buenos resultados en Buenos Aires de lo que es la reinserción, la reinserción de aquellas personas privadas de libertad luego de que salen del penal. Ellos son optimistas, pero también tienen resultados, y nosotros, bueno, a la espera de que esto suceda acá también en Mendoza. Exactamente. Bien, Federico ha sido muy amable, como siempre, por su tiempo, y bueno, esperemos que alguno de los integrantes de Ciudad FM pueda estar cubriendo el partido de los Pumas, sería algo muy lindo. Bueno, sí, se pueden registrar en el... como lo han dicho siempre, a través de la UAR para acreditarse, pero esto está pensado para nosotros, para los mendocinos, así que no va a dar ningún inconveniente, lo esperamos acá en el estadio, tanto a la prensa, como a toda la gente del este, como siempre, va a ser un partidazo, y esperemos que los Pumas levanten, ¿no? Porque venimos medio, medio. Así que vamos a ver, igual siempre son los Pumas, Argentina, Argentina, pues, es muy... no vienen bien, es verdad. Pero este puede ser el partido para despegar. Ya ha habido un... sin culpar a Urcade, la verdad que ha hecho un muy buen trabajo, pero parece que cumplió un proceso, ahora viene una renovación también en... en la parte del coaching, y tal vez se refleje como primer partido de locales acá en la provincia, así que esperemos que ganemos, pero si no vamos a hacer un partidazo, como siempre los Pumas lo han hecho, ¿no? Así que lo esperamos a todos el 25 de agosto a las 4 de la tarde en el Marvinas, Argentina. Perfecto. Federico, muy amable por el tiempo, buen día. Buen día y muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. La palabra del profesor Federico Chiapeta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza, hablándonos todo lo acerca de lo que va a ser la inauguración del nuevo polideportivo de Mendoza, un lugar gigantesco. Impresionante. Que va a costar mucho mantenerlo y por lo tanto no solamente van a haber eventos deportivos, sino que van a haber eventos sociales, congresos, convenciones, espectáculos, se le va a dar mucho uso para que se pueda mantener. Exactamente, y tal es así que hay un espectáculo de Disney después de la inauguración, una semana posterior o dos semanas, que soy luna de Disney, es este espectáculo. Y bueno, sí, lo triste de esto sería que va a ser mayormente usado para espectáculos de tipo musical y lo que fue pensado originalmente, la concepción de esto es, como vos sabés, el deporte. Pero bueno, lamentablemente no va a ser así, pero lo bueno es que está terminado y ese es el punto a favor que tiene el gobierno, está terminado este polideportivo, no le van a hacer corte de cinta porque obviamente, como decía Federico Chapeta, faltan cosas por todavía pulir los equipos de aire y todo esto. Y bueno, lo importante es que se terminó y que tiene una capacidad para 9.000, 10.000 personas, de acuerdo, en general no van paradas las personas, no hay personas paradas en este tipo de reductos, pero sí tiene una capacidad importante y es uno de los más grandes del país. Bien, lo otro importante que señaló Chapeta es que ya están a la venta las entradas para el partido entre los Pumas y los Springboks en el Estadio Malvinas Argentinas y que los distintos clubes del interior de Mendoza van a estar vendiendo entradas entre ellas, el Rivadavia Rugby Club. Ya tiene las entradas, Rivadavia Rugby Club, me mandó un whatsapp el señor Guillermo Banini con los valores de las entradas, obviamente que las que dijo Chapeta, entradas accesibles para todo el mundo y a los que les gusta el rugby, aunque no jueguen y puedan ir al estadio, es una experiencia muy linda. Bien, así que a todos los que quieran ir a tomar contacto con la gente del Rivadavia Rugby Club, ellos ya están vendiendo las entradas para el partido entre los Pumas y los Springboks en el Estadio Malvinas Argentinas. 9 de la mañana, 47 minutos, escuchamos música y al regreso empezamos a repasar los mensajes que están llegando al 2634-6239-69.